VAMOS A RECORDAR, VAMOS A RECORDAR, VAMOS A RECORDAR HACER ESTO, CUANDO SALIMOS A VAMOS A VER ESTO, YO QUIERO ENSEÑARLE ESTO. A VER, RECORDAR Y VIVIR. AY CUANDO TENÍA EL PELO CORTO. TENGO UNA CINTA MUY IMPORTANTE, PERO CUÉNTAME. NO, NO, ME TENGO QUE VIVIR. AY, MIRA RAÚL. OYE, COMO YO TENÍA PELO AHÍ. QUÉ LINDAS LUCES. AY, GRACIAS. AY, MIRA, GRACIAS POR VENIR, PORQUE ME HE COMPRADO UN CARRO NUEVO, ESTA VECI TE TIENEN QUE NAMORAR DE MÍ, MI AMOR. ES UN FERRARI O UN LAMBORGINI. BUENO, SÍ, SÍ, MÁS O MENO. VEN, 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 VEN. ¿COMPRASTE ESTE MERCEDES? NO, QUE MERCEDES NO LO SIRVE. QUIERO VER ESO. VEN, VEN PARA ACÁ, DEJA QUE TÚ LO VEAS. QUÉ ES ESTO, RAÚL. MI NUEVO CARRO, MIRA, LO ÚLTIMO. ME ESTÁ INSULTANDO MI INTELIGENCIA. PERO YO SE LO TEGO QUEDAR A ÉL, MIRA, VEN PARA ACÁ. ESTO PARECE LOS CARRITOS ESOS DE EUROPA, QUE NO SON NI CARRO. MIRA, AQUÍ CABEMOS LOS DOS. NO SON NI CARRO. RAÚL, NO CAME, QUÉ ES ESO. ES AMPLIO, ES GRANDISIMO. TE VA A ENCANTAR QUE FERRARI, NIN FERRARI, POR FAVOR. NO TE GUSTA. MÚM. SAÚL, A DONDE NOS VAMOS A TOMAR HELADO? ¡Claro! ¿Adónde? ¡Ya verás! ¡Qué rico este helado, Mirka! ¡Riquísimo y muy cremoso! ¡Me encanta! ¡Qué rico estaba el helado, Mirka! ¡Oye, lo cabrón! ¡Hay mucho frío aquí! ¡Pero espérate, ¿por qué está nevando? ¡Y nosotros con helado! ¡Está nevando y nosotros con helado! ¡Gracias, Raúl! ¡Guau! ¡Y ahora en la playa! ¡Y ahora en la playa! ¡Vamos recorriendo todos los lugares! ¡Gracias, Raúl! ¡Gracias! ¡Pero, Luis Miguel, cuidado! ¡Sasa! ¡Está enamorada de mí todavía! ¡Con Luis Miguel y con Mirka! ¡Mírate! ¡Mira! ¡Está muerta conmigo! ¡Gracias! PESAS. PESAS. NO SOLAMENTE MIRCA. NO SOLAMENTE MIRCA,